Absolutamente activo todo porque nosotros lo necesitamos mucho porque las residencias están en muy malas condiciones y las residencias tienen, en realidad hay responsabilidad de la universidad y de los municipios porque también tienen los municipios y las entidades que tienen, unidades camas que son cooperativas, algunos gremios u otras entidades, todos somos responsables de recuperar esas residencias. Entonces se hicieron estas dos reuniones, una en general de esa, la otra aquí, en dos bloques reunimos a todos, bueno hubo algunos que no pudieron venir pero se han comunicado con nosotros y ahora se presentó una propuesta al Consejo Superior para firmar un nuevo protocolo donde los municipios se comprometen a hacer un aporte que es absolutamente diferente y mucho más alto que el que se estaba haciendo y la posibilidad de reasignar algunas unidades camas a otras entidades o otros municipios que ya tienen y que quieren ampliar o algunos que no tienen y que quieren incorporarse para que todo sume a lo que tiene que ser el reacomodamiento que es bastante plata de las residencias universitarias. Ahora está en tratamiento, también en una comisión del Consejo y estimamos que antes del fin de mes nos reuniremos de nuevo con los municipios ya para avanzar en la firma de estos protocolos y comenzar con estos aportes que tienen que hacer los municipios. Fue muy bienvenida esta reactivación del contacto con los municipios. Sí, sí, sí. Para nosotros fue muy bienvenida porque necesitamos el apoyo de los municipios y también lo fue para los municipios porque hacía mucho que no tenían contacto por este tema y bueno, también tenían ellos a veces reclamos de los chicos que vienen de sus pueblos de que algunas cosas no estaban funcionando bien, de que las condiciones no eran las ideales entonces también para ellos la convocatoria, por eso es que hubo tanta afluencia de convocatoria fue muy bienvenida. Así que nos sirve a los dos. La realidad es que para nosotros también porque hacernos cargo solos en soledad de mantener esa residencia, bueno, evidentemente se ve que es muy difícil por eso se han deteriorado tanto.